Y será imposible hacer tambalear al presidente mexicano a pesar de los últimos golpes como la operación fallida para arrestar a Ovidio Guzmán López y la masacre de los LeBarón. El mandatario sigue siendo popular, como nos cuenta Víctor Blasquez. Usted nos permita hacerle... En México existen fuerzas inexplicables que protegen al presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo cobijan de las críticas y lo arropan de la gente que cree en él. Lo único que ha demostrado es tener, poseer una gran capacidad destructora. Pero creo que está siendo, para mi forma de pensar, un buen trabajo. A un año prácticamente lo que nunca se había visto está pasando. La popularidad del primer mandatario no se ha desplomado, pero en la economía sí. Críticos como Ángel Verdugo argumentan para que la gente ya no crea ciegamente en él. Pero tal parece que es un hombre necio, además de ignorante, que jamás va a rectificar. Por eso le pido otra vez, no le crea sus mentiras. Casos como la matanza de la familia LeBarón, el operativo fallido contra Ovidio Guzmán, la explosión de Tlahuelilpan, el criticado asilo al expresidente de Bolivia, Evo Morales, y la designación de Estados Unidos a cárteles mexicanos como terroristas, le han hecho al presidente lo que el viento a Juárez. Como dicen los mexicanos, nada. Y su popularidad sigue siendo arriba de la media, en un 58%. Con todo y esa baja, dijo López Obrador, la gente me apoya más ahora que quienes votaron por mí. Y en las calles, entre los ciudadanos, hay polaridad. Nada. Nada que rescatar. Es muy poco tiempo para que tenga resultados, ¿no? Pero pues creo que sus ideas nada más tiene que centrarlas bien y pues dirigirse como las está haciendo hasta ahorita. Cabe destacar que en el último mes la inseguridad le arrebató 10 puntos porcentuales de popularidad al presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, también hay muchos que siguen confiando en él. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Cierre Edición.